La ISS no existe. El hombre nunca ha puesto el pie en la luna, ni ha ido al espacio. Todo parte de una conspiración para hacer creer a los rusos que los americanos habían ganado la carrera espacial y ha derivado en una estafa que involucra a más de una docena de potencias mundiales para desviar fondos públicos hacia proyectos que deben permanecer ocultos a la población. Yo estoy aquí hoy para desvelaros la verdad. Y la verdad es que estas harta de tonterías que acabo de soltaros no tienen ningún fundamento ni lógica. Pero ya era hora de entrar en este tema. Hoy desmontamos rebuznos de conspiranoico. Hace poco me apareció un vídeo en Facebook de Naov, un creador de contenido que no duda en manipular testimonios y pruebas para adaptarlas a su argumento, lo que tradicionalmente se llama un magufo. Hoy vamos a analizar punto por punto y de manera exhaustiva sus argumentos de alto nivel. Varias horas después del despegue, dentro del programa en vivo, emitieron un vídeo que decía grabado antes, donde los astronautas estaban ya sin el traje espacial. ¿Por qué se lo tendrán que quitar? ¿Por qué se quitan el traje? Pues porque es un traje presurizado, necesario para las fases del vuelo con riesgo de despresurización, como el despegue, el aterrizaje y las maniobras de aproximación a otra nave. ¿Por qué no? Es muy rígido e incómodo de narices. Los astronautas se tiran 20 horas en una órbita de transferencia antes de alcanzar la ISS y con ese traje no puedes apenas moverte con libertad. Y no hablemos de cambiarle el agua al canario. Luego saca nuevamente el dinosaurio, que aquí se ve que está sujeto a un cable oscuro. Lo suelta y el astronauta Toe Horley, quien trae la cámara, lo agarra y luego le da un pequeño empujón hacia arriba. El otro también lo toca ligeramente y el dinosaurio empieza a caer. Pero antes de descender nuevamente, el astronauta lo jala del cable y al soltarlo, otra vez el dinosaurio empieza a caer completamente. Toca una superficie y se voltea, pero su caída al suelo es detenida por el cable del que está amarrado, que nuevamente es jalado por el astronauta para que suba. Se mantiene un poco ahí, pero se empieza a ir de lado y es empujado por el cable del micrófono, antes de verlo caer otra vez. Mueven la cámara hacia otro lado y sale de la toma. Qué curioso, ¿no? Sí, porque ambos astronautas tienen que hablar y se intercambian el micro y la cámara. Si no hubieses cortado el vídeo en ese momento, se habría visto. Como en la misión en directo. Y sobre todo porque el peluche no es más que un puñetero peluche. Estamos viendo una retransmisión desde una nave espacial, no Barrio Sésamo. Es evidente que este dinosaurio estaba cayendo hacia el suelo, pero ¿por qué cae? ¿Por qué cae el dinosaurio? Porque en microgravedad cualquier acción conlleva una reacción. Basta que al soltarlo el astronauta lo propulse ligeramente, que la cuerda toque el asiento y que esto cambie la trayectoria del dinosaurio haciendo, sorpresa, una parábola. Y sinceramente, si ese dinosaurio que pesa unos cuantos gramos cae al suelo, ¿por qué los astronautas con sus 80 quilazos no lo hacen? ¿No se supone que ahí están con ingravidez? No. No están en ingravidez. Están en microgravedad. La ingravidez es la ausencia de gravedad. En órbita alrededor de la Tierra hay gravedad que se contrarresta con velocidad angular creando lo que se conoce como microgravedad. Hablemos con propiedad. Ningún humano se ha encontrado jamás en ingravidez real, puesto que nunca hemos dejado el pozo gravitatorio de la Tierra. Ni del sol. Ni de la galaxia. Así que... ¡No! Lo mismo pasa con este cable. ¿Eres consciente de que un cable de entrada no es totalmente flexible? ¿No es una cuercita? Probablemente, no estoy seguro, no puedo afirmarlo, pero probablemente ese cable ha sido diseñado para enrollarse a sí mismo si está suelto, precisamente para que no esté pegando tumbo por la nave. Además, hemos visto la totalidad del cable haciendo una pequeña bobina justo antes en tu propio vídeo. Pero es ahora cuando te interesa hablar de ello, ¿no? Y aquí nos vemos unos días después, mostrando los trucos de siempre, jugando con objetos que flotan para que veas que sí están en gravedad cero, en vez de hablar sobre investigaciones científicas series. Acaban de realizar el viaje más impresionante del que somos capaces como especie y tienen que vender la idea del espacio a una población mayoritariamente ignorante. ¿De verdad creéis que van a aburrir a los espectadores del directo hablando sobre los experimentos de cultivos de células, de detección del cáncer o de la plantación experimental de rábanos? ¡No! Tienen que vender lo que les interesa a la mayoría, el hecho de que están en el puñetero espacio. Es la misma razón de que en la tele haya programas del corazón y no documentales de los últimos descubrimientos sobre la encriptación con procesadores cuánticos o el proceso de creación de un medicamento. O lo mismo que hago yo en estos vídeos, masticaros la información para daros un aperitivo. Si después la curiosidad os lleva a buscar más allá, ¡perfecto! ¿Quieres saber sobre los experimentos en la estación? Visita las webs de la NASA, de la ESA, de las universidades involucradas, y cuando no hayas entendido un carajo de lo que se dice, entenderás por qué no le sueltan el ladrillo a los espectadores que empiezan a interesarse por el espacio. Luego sacaron a un viejo peluche llamado Erty. También para que todos lo vean flotar. Y después sacaron al dinosaurio. Que si observamos bien, se nota que tiende a caer. Que más bien parece un globito de helio, por sus movimientos. Al que ya no le queda mucho para mantenerse flotando y por eso cae. ¿Otra vez con el peluche? Venga va. En lugar del peluche, que es lo que el creador del vídeo quiere que veamos, vamos a mirar la mano del astronauta. El peluche se aleja. El pega un tironcito, el peluche reacciona a ese tironcito. ¡Basta! Mirad el peluche de la Tierra. Aquí pasa exactamente lo mismo. La energía se conserva. El peluche viaja en una dirección, llega al máximo de la cuerda, la estira, y cuando se contrae, esa energía vuelve en la dirección opuesta. Bueno, y no hablamos de que está haciendo cortes de un vídeo ininterrumpido. ¿Os preguntáis qué pasa en los cortes? Pues lo esperado. El peluche se mueve cada vez que el astronauta lo mueve. Punto. Esto se llama manipulación. Pura y simple. Ya está. Pasamos al siguiente punto. ¿Por qué no se ve nunca ninguna estrella en los vídeos de la NASA? A ver, cierto es que en los vídeos de la NASA no vemos estrellas, porque las cámaras de la ISS están diseñadas para ver la Tierra, las naves que se acercan y los astronautas, al mismo tiempo que deben aguantar la radiación emitida por el Sol durante años sin que se queme el sensor. Ved el vídeo de la órbita baja si no sabéis de lo que estoy hablando. Sí, ya sabemos que para fotografiar o obtener imágenes de estrellas se necesita configurar la cámara. Por ejemplo, la apertura de lente, velocidad de obturador, tiempo de exposición, abrir el diafragma, el enfoque, etc. Pero hoy en día todos tenemos celulares que tienen pequeñas cámaras con calidad Full HD o hasta 4K, con las que podemos fotografiar o captar estrellas y planetas apuntando al cielo despejado de noche. También existe gran variedad de cámaras de vídeo con las que podemos grabarlas. No necesitamos cámaras profesionales o equipo costoso. ¿Por qué con toda la tecnología que tiene la NASA y las otras agencias no pueden poner cámaras o alguna cámara que tenga la configuración y uso específico para poder ver las estrellas desde el espacio en tiempo real en sus misiones? Hombre, al menos reconoce que los ajustes de cámara existen. Y sí, podemos hacer fotos con el móvil en situaciones de ausencia casi total de luz. Pero toda tecnología tiene sus límites. Y una cámara diseñada para grabar la luz de una bola de plasma a 150 millones de kilómetros no puede, al mismo tiempo, recoger la luz emitida por una bola de plasma a 56 billones, 760 mil millones de kilómetros. O para que comprendáis la inmensidad de la comparación, intentad grabar un LED a un centímetro de vuestra cámara mientras grabáis la luz emitida por otro LED que se encuentra a 400 metros de distancia. Aquí lo mismo. O grabas correctamente la nave iluminada por el sol o grabas las estrellas. Los dos es tecnológicamente imposible. Muchos tratan de justificar que porque el tiempo de exposición para captarlas es mayor, pero ese no es pretexto. Podrían colocar cámaras especialmente configuradas para captar las estrellas en el momento. Sí, la tienen. Es esta. Es una cámara réflex situada en el interior de la estación y graba las estrellas cuando se encuentran en el lado nocturno de la Tierra, puesto que, como ya hemos explicado, no puedes grabar la poca luz que llega de las estrellas lejanas si estás recibiendo luz de la estrella del vecindario. Que se vean en tiempo real, como en el caso de la misión Crew Dragon de SpaceX y NASA, por ejemplo, al ensamblarse con la estación espacial. Pero eso no sucedió. Pues claro que no ocurrió. Tenemos dos naves espaciales moviéndose a 7.000 km por segundo intentando acoplarse. La más mínima variación o problema podría causar la muerte de ambas tripulaciones sin posibilidad de rescate. Y según el iluminado este, lo que nos interesa ver son las estrellitas del fondo y no el acoplamiento en sí. Estas cámaras no están ahí de adorno ni para el uso y disfruto del espectador. Son el único medio para los equipos de Tierra y los astronautas de la estación de detectar visualmente si algo va mal. Así que, sí, se centran en la nave. Ver las estrellas, constelaciones, planetas, etc. Desde allá arriba en vivo sería de lo más interesante e importante. Ver el espacio estando en el espacio. Ya lo hacemos. Con telescopios en Tierra y espaciales. No con una cámara de mierda en una estación espacial que no para de realizar ajustes de maniobra. Anulando cualquier posibilidad de obtención de imágenes claras. Para los que nunca hayan hecho astrofotografía. Si queremos obtener una imagen clara del cielo, el obturador de la cámara debe quedarse abierto recibiendo luz varios segundos y en algunos casos incluso minutos para los objetos más lejanos. Eso implica que la cámara no debe moverse durante ese tiempo o la imagen quedaría borrosa. Uno de los problemas que afrontó el Hubble fue la pérdida de varios giroscopios lo que impedía la estabilización y obtener imágenes claras. La ISS no para de reorientarse para encarar los paneles solares hacia el Sol. Así que no es la plataforma ideal para observar el firmamento. Estas imágenes no son reales. Son composiciones digitales. No son capturadas por ninguna estación ni cámara real. El creador de este video aclara que hizo la secuencia usando imágenes de la NASA que fueron tomadas supuestamente por la Estación Espacial Internacional. Montaje no quiere decir falso. ¿Cómo era el dicho? ¿Cree el ladrón que todos son de su condición? En un contexto de creación audiovisual, un montaje es cualquier video que haya recibido edición. Bueno, siendo un creador de contenido audiovisual, deberías saberlo, ¿no? Si se supone que es el lado de noche de la Tierra, ¿cómo se va a apreciar el color del océano o las nubes blancas? Aunque utilices gran tiempo de exposición, los océanos y el mar de noche sin luz se ven en total oscuridad. Juegas un poco con la iluminación de las imágenes, encadenas varias grabaciones y listo. Pero en el video original ya se ven estrellas, como aquí. Eso de ahí son estrellas, grabadas en el lado nocturno del planeta. Una respuesta lógica a esto es que los astrónomos profesionales calcularían rápidamente que la configuración y las distancias de las formaciones estelares no coinciden y son incorrectas, por lo que la NASA tuvo que quitarlas desde los tiempos del viaje a la Luna hasta la fecha para poder mantener el engaño. Vale, esto es tan increíblemente estúpido que no haré comentarios al respecto. No hace falta. En esta toma, que es de muy mala calidad, sí pusieron algunas estrellas, donde solo se pueden ver algunas luces parpadeantes verde, roja y blanca, que son supuestamente de la cápsula. Sí, como en los vídeos de ovnis. Solo que en ese caso se consideran pruebas irrefutables de la presencia extraterrestre en la Tierra, ¿verdad? Luego, aquí muestran otra toma parecida de muy baja calidad, donde igual se alcanzan a ver algunas estrellas, y también las luces de la cápsula parpadeantes muy pequeñas, simulando que se encuentra lejos. Abajo se aprecia lo que sería como una silueta de la Tierra, pero el vídeo tiene un efecto de distorsión como si fuera interferencia. Justo donde se aparecen algunas estrellas, son las imágenes de peor calidad, como si estuvieran captadas por una cámara antigua. Los primeros módulos de la ISS tienen más de 20 años. Es de esperar que las cámaras de los módulos rusos que se encuentran habitualmente en el lado alejado de la Tierra no estén en perfecto estado, ¿no crees? Pero aquí, con la oscuridad total de la toma, increíblemente tampoco se ve ni una sola estrella, y se ve moverse lentamente a la cápsula, que se acerca a la estación espacial moviéndose a una impresionante velocidad de 27.000 kilómetros por hora. Y así durante varios minutos, viendo desde distintos ángulos a la cápsula que se acerca, pero con un fondo que no corresponde al cielo que vemos desde la Tierra, ni al espacio que nos han contado de manera oficial. Por cierto, en esta grabación, cuando la cámara satura tanto la imagen, lo que se mueve son residuos. ¿Sabéis lo que son esos puntitos inmóviles? Estrellas. En tu vídeo explicando que no hay estrellas. Ese es el nivel de investigación de estos buscadores de la verdad. Es curioso que saquen un astronauta diciendo eso. ¿Y si vemos la misma entrevista, pero en su contexto, sin cortar la frase anterior? Este es el problema de desmentir estos vídeos. Necesito recorrer mi internet buscando la fuente original del vídeo solo para mostraros que os están mintiendo. Y por eso es tan complicado para cualquiera desenmascarar a estos manipuladores. Porque eso es lo que eres, Nauf. No eres más que un manipulador. Un estafador. Un mentiroso. Todo lo que le achacas a la NASA, curiosamente. Porque has visto la entrevista original y has elegido deliberadamente cortar la parte que refuta tu argumento. Si hubieses visto esta entrevista y hubieses decidido no incluirla en tu vídeo, solo estarías ocultando la verdad. Pero al editarlo, para adaptarlo a tu discurso, estás probando la clase de persona que eres. Aquí tenéis otro caso de descontextualización. Chris Hadfield está hablando de la negrura del universo. Que haya estrellas o no es indiferente. Habla del universo. Contextualicemos. La ISS hace 15 órbitas al día, lo que quiere decir 15 días y 15 noches cada 24 horas. Para no volverse locos, obviamente se guían por un uso horario internacional terrestre. Cuando habla de ver estrellas durante el día, se refiere que a las 3 de la tarde, en el horario establecido, puedes ver estrellas si estás en el lado nocturno del planeta, por supuesto. Por cierto, los astronautas del Apolo 11, en conferencia de prensa... Me encanta cómo has cortado este vídeo justo en el momento en que se hace de noche. Y lo más gracioso es que al inicio... Se ven estrellas. Otra vez. Pues claro que no vieron estrellas. Las expediciones Apolo se planificaban para que coincidieran con el día lunar. ¿Os imagináis explorar la luna asumidos en una oscuridad total? Evidentemente que no vieron estrellas. Encima lo dice claramente, en el lado diurno. Esa es la puntilla. Estábamos fotografiando la corona solar y no veíamos estrellas. Normal. Cuando veis la entrevista entera, la pregunta es, ¿cómo se ve el cielo desde la luna? Un poco más adelante, Neil Armstrong apunta que algunos astronautas consiguieron ver planetas, todos ellos aterrizando en el lado diurno. En esta toma que se ve como si fuera captada con una cámara de los años 80, y con un formato obsoleto, como si no pudieran poner cámaras nuevas. No, en serio. ¿En qué año se construyó la ISS Alma de Cantaro? ¿Y os imagináis lo que implica cambiar una cámara en la ISS? Hay que construirla especialmente para ello. De manera artesanal. Llevarla a la estación por la módica suma de 60.000 dólares el kilo. E instalarla durante una salida extravehicular, que se intenta hacer las mínimas posibles, porque es la hostia de peligroso. Así que es una cuestión de economía básica. Mientras la cámara aguante, ahí se va a quedar. Se ve la cápsula ya acoplada a la estación y debajo la tierra. Por cierto, la velocidad de esta moviéndose en sus imágenes a veces no concuerda. ¿Y piensa mostrar esas imágenes en el vídeo? ¿O se limita a soltarlo así, sin más? Aquí podemos ver el momento en que un disfrazado de negro le entrega sus lentes al astronauta Douglas Hurley, de 53 años. Los toma, los limpia y se los coloca. Son unos lentes normales, como los que cualquiera podría tener. Es curioso porque en el caso de la carrera de piloto aviador, uno de los requisitos principales es tener una excelente visión. De hecho, se hacen varias pruebas y exámenes de la vista. Aunque existen algunas excepciones de pilotos que usan lentes, deben mantener una agüedeza visual de 20-20. Pero en el caso de los astronautas, al parecer, esto no es necesario. Pues claro que no. El piloto civil o militar básicamente aterriza mirando por la ventana. Un astronauta jamás haría algo tan estúpido, porque en el espacio no hay referencias de profundidad. Usas los instrumentos. Y además, 53 años. ¿Te suena lo que es la vista cansada? ¿Sabes cuántos millones cuesta entrenar un nuevo astronauta? Eso sin olvidar que la microgravedad provoca graves problemas de visión a largo plazo. Así que todos los astronautas que han pasado suficiente tiempo en el espacio acaban, en teoría, necesitando gafas. En estas tomas que ya vimos antes, Toh trae sus lentes puestos y se supone que ya están en gravedad cero. O sea, tanto ellos como las cosas que estén sueltas flotarán, según los datos oficiales. Los lentes que trae solo se apoyan en la nariz y sobre las orejas. En ese ambiente, se le deberían desacomodar al más mínimo movimiento, ya que no los trae amarrados ni sujetos con nada. Sería realmente algo incómodo y hasta riesgoso usar lentes en el espacio. Pero como aquí vemos, no pasa absolutamente nada. Para esta explicación, no voy a decir una palabra. Solo, mirad. De los más de 7.500 millones de personas que vivimos en este mundo, solo han ido al espacio un total de 566 personas. Un grupo muy pequeño y reducido que fácilmente cabría dentro de un auditorio. O sea, es poca gente para guardar un gran secreto. ¿Hablamos de los millones de personas en todo el planeta que trabajan en la industria espacial? ¿Todos ellos también están involucrados? ¿En más de una veintena de países? A ver, seamos claros. Estos charlatanes quieren hacernos creer que Estados Unidos, el país con el servicio secreto más eficiente del planeta, oculta toda una conspiración para hacernos creer que hemos ido al espacio. Cuando no es capaz de ocultar el hecho de que el presidente se la chupa a su becaria. Encuentra la lógica. En esta locación siempre se les ve la cara como hinchada. Esta locación se llama espacio. Y en microgravedad, sin la gravedad tirando de nuestra sangre hacia abajo, el flujo sanguíneo se reparte de manera uniforme por todo el cuerpo. Así que estás hinchado. Esto provoca al mismo tiempo los problemas oculares de los que hablábamos antes, ya que el líquido ocular tiende a deformar la córnea. Y esto es algo que podéis comprobar vosotros mismos, todos los días. Después de dormir varias horas en posición horizontal, ¿no tienen la impresión de estar hinchado? En el espacio ocurre lo mismo, pero 24 horas al día durante varios meses. Esta es una animación y se ve igual a lo que nos presentan como real. No, no se ve igual. Se ve claramente que es una animación. Ver lanzamientos de cohetes o a los astronautas en televisión y en los medios no es evidencia ni prueba de que algo es verídico. Si lo fuera, entonces todo lo que vemos en las películas también debe ser cierto. Las películas son muy buenas para hacer que lo irreal parezca real. Sí, y para violar las leyes de la física en favor de la espectacularidad. Y se me van a poner Gravity como ejemplo de realidad. Que se lo hagan mirar, ¿eh? Sin embargo, los creadores de películas no necesitaron establecer un estudio de producción en el espacio exterior para filmar a los actores en trajes de astronauta dentro de naves o haciendo sus caminatas espaciales. Cierto, por algo se llama la magia del cine, porque siempre hay truco. Preguntad a un astronauta o a un científico, ¿qué opina de lo fieles a la realidad que son las películas de ciencia ficción? Si te gustó el vídeo, suscríbete en off, compártelo y no te pierdas los futuros videoreportajes. Pues te voy a decir lo que opino de tu vídeo. Bueno, no te lo digo, te lo enseño. Tu vídeo es una puta montaña de mierda, falaciosa, manipulada y no contrastada. Muy bien presentadita para hacerle alucinar a la gente. Y no, no hace falta que continúes. Déjalo estar. Y lo peor, na of, es que eres capaz de hacer un buen trabajo. Tu vídeo sobre la leche o el problema de las salmoneras son excelentes. ¿Por qué te rebajas a hacer algo así? Y ahora las conclusiones. Creo que a estas alturas queda claro que se trata de un intento descarado de manipulación, utilizando una técnica clásica de teoría de la conspiración, el martillo pilón argumentativo. Esta técnica consiste en lanzarte montones de argumentos sin preocuparse lo más mínimo de explicarlos, pero a tal velocidad que a tu cerebro no le da tiempo a procesarlos. Aún no has terminado de entender lo que has visto que ya te están haciendo tragar el siguiente. Y nuestro cerebro tienda a la vagancia. Así que en un momento dado satura y se dice Pues si hay tantos argumentos, debe ser verdad. Hacer la investigación para demostraros que este vídeo de 13 minutos os cuenta basura me ha llevado 10 horas de búsqueda. Una persona normal va a verlo en Facebook y no va a tirarse 10 horas buscando información. Va a creer lo que le están contando y punto. Además, las historias rocambolescas de conspiraciones gubernamentales nos encantan. Suena a peli, así que aún pasa mejor. Y sin embargo, el peligro está ahí. Una vez que creemos en una conspiración, nada nos impide creer en todas las demás. Y acabamos creyendo que la Tierra es plana, que los líderes mundiales son lagartos extraterrestres disfrazados y que están en contacto con una federación galáctica que quieren instaurar una nueva orden mundial inyectándonos vacunas con chips de control mental y que la verdad se encuentra en YouTube. Obviamente, es el punto débil de los gobiernos de la sombra. Una web para compartir vídeos con una red neural tan potente que es capaz de detectar cuando dices una palabrota o si hay un pene en un vídeo, pero que inexplicablemente es incapaz de ocultar la verdad sobre la conspiración. ¿Y todo esto para qué? Pues a los creadores de todas estas fantasías les mueve exactamente la misma motivación que a mí o a cualquier otro creador de contenido. Más o menos. Yo me he lanzado a crear vídeos por varias razones. Para compartir mi conocimiento sobre el espacio, para promover el pensamiento crítico y para luchar contra la ola creciente de creyentes en la conspiración y mostrarles la otra cara de la moneda. Y obviamente, por dinero. Obviamente, espero algún día, no muy lejano, obtener recompensa por todo el trabajo que dedico al canal, ya sea por ingresos de YouTube, por sponsors, por donaciones de la comunidad o por la venta de artículos de Astrofriki. Y esa es la misma motivación que mueve a todos estos buscadores de la verdad. Rara es la página web de estos charlatanes que no incluye un botón de donaciones o una venta de DVDs o de libros donde prometen mostrarte las respuestas a todo cuando no es directamente entradas a una de sus charlas a 100 pavos. Porque, aparentemente, la verdad tiene un precio. Es que es tan ridículo, que duele. A diferencia de estos secuestradores del intelecto, os dejo en la descripción del vídeo los enlaces con todo lo que os he enseñado para que podáis comprobarlo por vosotros mismos. Porque aportar las fuentes originales que apoyan tu tesis forma parte del proceso científico. Así que estad atentos al martillo argumentativo. Si un complotista os ataca con esta técnica, la mejor defensa, pedir que profundicen y que muestren pruebas de cada argumento. Luego dependerá de vosotros analizar esas pruebas con una buena dosis de escepticismo. No olvidéis compartir este vídeo. Es algo que no suelo pediros. Pero vuestra ayuda es fundamental para mostrar la realidad a aquellos que se han dejado llevar por mentiras fabricadas por unos pocos estafadores cuyo único objetivo es ganar dinero. Como diría Defacator, el superhéroe del pensamiento crítico, que el obscurantismo vuelva a la oscuridad. A mí solo me queda deciros, levantad la vista al cielo y sed astrofrikis. ¿Amas ver?